hola amigos del youtube ahora con el 264 que había anunciado anteriormente a la venta este teclado va a ser para miguel santo santiago en texas verdad como dije está enterito todo le trabaja y con el número de serie es 0025 63 ok vamos a oír los sonidos que trae ah ah ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues este es el teclado como dije para Miguel Santos ahora vamos a decir como se divide este teclado ya hay muchos videos de esto ¿verdad? hay muchos videos de esto pero no importa, vamos a decirle a él como se divide este teclado muy fácilmente ¿verdad? vamos a entrar a combi y edit entonces aquí en la primera página vamos a poner los sonidos que queremos ¿verdad? en este caso yo voy a poner aquí el A01 que es el piano M1 y enseguida voy a poner enseguida voy a poner el A94 que es donde que es donde yo tengo el el SACS M1 eso es nomás una una leve demostración que este teclado está largo se puede dividir en varias partes más que se puede dividir en más partes que un 364 bueno entonces vamos a dividir en dos sonidos uno, dos los demás que estén ahí no nos importan los pasamos aquí y todos los demás nomás los vamos a apagar ¿verdad? aquí con esto cambiamos aquí y nos aseguramos que toda la página del 5 al 8 también estén apagados entonces ya llegamos aquí a los volúmenes vamos a decir yo el piano lo quiero con un 100 y el SACS lo voy a dejar con un 115 ¿verdad? entonces pasamos a la siguiente página y ahí le voy a poner Programa en vez de Center como lo hacen otros bueno, cada quien su gusto pongo Programa a los dos nos vamos así y aquí le vamos a poner un 9 y para llegar más rápido pues nomás lo subo y luego le bajo uno muevo el que sigue subo este hasta arriba y le bajo uno y ya está ¿verdad? vamos a pasar al otro también así hasta arriba le bajo uno lo muevo hacia la derecha hasta arriba y le bajo uno ahí están 9, 9 los dos vamos así ese es el canal MIDI 1G ahí debe de estar ahora sí acá dice B3 que es esta nota este teclado se divide así C2, C3, C4, C5, C6, C7 y así ¿verdad? C2 entonces yo quiero que el piano suene hasta B hasta B3, hasta aquí es un C3 y ahí en la parte de KW tap le voy a poner B3 entonces el otro el saxofón por lo consiguiente el saxofón estaría en G9 que estamos bien ahí G9 que es hasta la última tecla pasamos a la siguiente página y aquí este es C-1 el piano y este ahí está bien vamos a ver la velocidad de las teclas 127 le damos una vez más arriba y 001 estamos bien la sensibilidad transportación pues el piano está ahí perfecto y el saxofón me está sonando bien me está sonando bien ahí si yo quisiera que sonara un poco más grueso pues al saxofón le podría poner menos 12 ¿verdad? pero oigan ustedes entonces es menos 12 si quiero que suene más grueso si quiere que suene si quiero que suene como estaba pues lo pongo en 00 y lo dejo así ¿verdad? ya nos vamos a a la siguiente página que es la detonación al piano le voy a poner 00 y ahí está y aquí le voy a poner una E y aquí también una E y a todos ¿verdad? pero como no me estoy usando dos pues bueno podemos dejar nada más dos con la letra E aquí también aquí también aquí también y aquí también ahí dice chorus efecto y el hold ¿verdad? pero vamos a decir que yo quiero los efectos del del saxofón aquí entonces yo aquí donde dice copiar efectos ¿de dónde? de program si te sale así dirá combi pero yo quiero del program A 38 no quiero ese quiero A 94 para no estarle picando aquí para llegar al 94 puedo hacer esto 94 enter y ahí están y los copio y le pongo que sí ok y le vuelvo a poner ok y ya me los copio y ya me los copio eso es si yo quiero copiar efectos de otro de otro sonido como el que ustedes quieran pueden ponerlo aquí ya que está completado pues bueno ya pasan a la siguiente página es escribir ahí le dan ustedes al número adonde lo quieren escribir pero antes de eso pueden llegar aquí y cambiar el nombre de ese sonido ¿verdad? es fácil ya cuando le agarran la onda a dividir en dos te aseguro que va a ser muy fácil dividir en tres o en cuatro partes ¿verdad? este teclado como dije 264 veanlo bien no tiene ninguna raya ningún defecto todos sus botones trabajan bien como debe ser y vamos a calarlo con el piano el teclado también se le puso batería nuevecita porque este teclado trae batería soldada mucho ojo con eso amigos cuando ustedes compren un teclado de estos pidan a quien ustedes se lo compren que pregúntenle si le cambió la batería porque este la trae soldada y el día que se acaba la batería tan tan se van los sonidos y si no le trabaja el disco adiós mundo cruel ¿verdad? van a batallar mucho pero por ejemplo vamos a decir yo aquí voy a demostrar que a este teclado le trabaja el disquete y voy a irme al banco B voy a poner el número 8 disco y dice aquí load one program ¿verdad? load one program entonces voy a hacerle sombra aquí para que se pueda apreciar bien lo que me interesa es que vean que que el disco trabaja y esto es como poner un sonido de a uno por uno le voy a poner yes y dice aquí factory entonces yo recorro pongo hacia acá y le doy yes otra vez y me dice que me espere un momento y aquí vamos a ver los sonidos del banco B 4 5 5 5 6 7 8 san along lo voy a poner en el banco B 0 8 y como decía le doy al san along san along le doy hacia la derecha con este le pongo ok y luego pachurro el yes dice a you sure y le pongo yes y now loading dice ya completado y ahí está el sonido eso es para pasarlos de uno por uno ahora si yo quiero pasarlos de todos entonces voy aquí en vez de este load one program voy a poner load psg así load psg ahorita no lo voy a hacer yo porque ya los tengo pero así es eso es para sacar del disco al teclado ahora si los quiero guardar a 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 que a a a guardar el psg ok le ponemos que sí dice espera un momento el fallo le existe no le hace y ahora dice now saving psg esto nada más para demostrar que al teclado le funciona el disque y para que ustedes en caso que no sepan como guardar aquí ya se están dando cuenta como ahí está completado así es como trabaja esto bueno espero mi número de teléfono área 818 304 3820 para si aquellas personas que están viendo este video no me estén preguntando como como me contactan esto estoy hablando mi número de teléfono 818 304 3820 304 3820 el área 818 en los ángeles california gracias y hasta pronto